Son las 6.40 de la mañana, mi esposo se despertó de un salto, porque algo sonó y resulta que sonó un velazo. Entró por la ventana y se ve el hueco. Entró por la ventana, hay vidrios por todas partes. Llegaron hasta la cama, aquí se ven vidrios, un pedazo de cortina. No encontrábamos cómo pudo llegar, ni a dónde pudo estar dirigida. Hay otro pedazo de cortina. Hasta que vimos que esta parte estaba cerrada. Por aquí entró la bala, estaba cerrada aquí. Por aquí entró la bala, perforó. Lastimó la pared, pegó ahí. Y en el clóset, como está. Esta es la bala que nadie ha tocado, pero no me referencia a mi dedo. Acá la mujer. Gracias. 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 Gracias.